Y esta noche en Concordia habrá festival de boxeo con presencias de púgiles profesionales y se destaca como siempre la participación de Débora Laguriza Dionisius, a quien vamos a saludar y le agradecemos que nos atienda en este mediodía porque seguramente se irá a descansar para lo que va a ser la pelea de esta noche. Débora, ¿cómo estás? Andrés desde Paraná te saluda. ¿Cómo estamos para esta nueva presentación? Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia, la teleudiencia. Bueno, la verdad que muy contenta de presentarme nuevamente en mi provincia, en Entre Ríos, en esta oportunidad en la ciudad de Concordia, donde ya he participado diferentes festivales. Así que, bueno, muy contenta en esta oportunidad peleando en una categoría un poquito más alta. Pero bueno, bien entrenada, como siempre, y esperemos que se nos dan las cosas como venimos trabajando en el gimnasio, porque hay veces que uno por ahí entrena, planejita una pelea y las cosas después resultan de otra forma arriba del ring. Pero bueno, estamos con muchas expectativas. El tema del momento, Débora, imagino que en Concordia debe pasar lo mismo, es el calor, las altas temperaturas. ¿Cuánto puede influir esto en el combate de esta noche? Y viste que, aparte de la calor, también ponen un reflector y todo eso, y también tiene que ver, ¿viste? Sí. Pero en el caso mayormente de los boxeadores, nosotros estamos acostumbrados, como boxeadores, a entrenar en lugares cerrados. Es verdad. Y en ocasiones, cuando tenemos que bajar de peso, es abrigado. Entonces, subir al ring y pelear sin tener tanta ropa encima, hay una diferencia. Más allá que hace calor, más allá que están los reflectores y todo, pero el boxeador en cada entrenamiento se ahoga hasta el máximo, como se sigue hasta el máximo, para llegar al combate y para esta alta temperatura que estamos teniendo en todo el país, parte del país. Seguro. Ante ello, ¿cuál es el plan de pelea? ¿La de siempre? ¿Salir a atacar, a buscar? Hoy vamos a pelear con una boxeadora que es zurda. Ajá. En mi carrera deportiva he peleado tres veces con boxeadora zurda. O sea, dos veces con esta de tercera. Y complica un poquito la zurda porque uno no está acostumbrado a pelear con zurda o a aguantear con un compañero. No tengo ningún compañero zurdo. Así que, bueno, vamos a tratar de estudiar el primer round, a ver cómo nos va y después, si una vez que empecemos a agarrar confianza y veamos dónde podemos meter los golpes, vamos a empezar a trabajar. Son seis rounds solamente, así que eso, tengo que darle. Todo. Hoy vas con Lilian Dolores Silva, ¿es así? Sí, 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 sí. ¿La conocés? ¿La has visto? Más allá de esto que me estás diciendo que es zurda. Hemos compartido festivales donde no hemos peleado, no hemos guanteado nunca, pero sí la he visto pelear. Es fuerte, va a ser una buena pelea, va a ser un buen espectáculo. No solamente, no hablo solamente con mis compadres, sino que también en la programación hay dos peleas profesionales más. Sí, sí, sí. La local de acá, que va a ser la pelea de fondo, ocho rounds, y Santiago, el apellido de Santiago, que es el otro chico de acá de Concordia, que también se va a estar presentando. Después cinco peleas amateur de gran nivel y lo que es Concordia, que es una gran plaza para el boceo, así que se espera que en esta noche el gimnasio municipal esté colmado, como cada vez que hacen festivales. En esta oportunidad, diferente porque volvemos a una pandemia y yo creo que es el primer festival que se hace con público. Para esto estoy yo, para refrescarte justamente en este día la memoria. Santiago es Piedrita Bazán, él se va a estar presentando en esta jornada, además de la Lobita también y muchos otros. Después de este combate, Débora, ¿qué se viene? ¿Qué quedó ese viaje al exterior por título del mundo? Por el momento quedó ahí estancado, no se pudo concretar, así que bueno, vamos a ver primeramente el resultado de esta pelea, que sea positivo, ¿no es cierto? Y después sí, tenemos muchas ganas de la chance mundialista, que es lo que venimos anhelando en nuestra categoría, ya súper moja no pudo dar más, pero anhelo tener una oportunidad mundialista en nuestra categoría. Así que estamos trabajando para eso. Fantástico. No me voy a retirar de ustedes sin tener la oportunidad mundialista. Ahí está, esa es la actitud. Débora, te agradecemos como siempre el contacto con Canal 9 y vamos a estar prendidos lógicamente a la pantalla para ver lo que pasa esta noche. Ojalá que sea una noche con victoria para vos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Estoy entrenada para eso, así que ojalá que se me dé. Fantástico, nos vemos en cualquier momento. Un beso grande. Dale, abrazo, saludo a toda la gente para nada. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Dale, fantástico. Ahí estaba la entrerriana Débora, la gurisa Dionisius de Villahuay que se estará presentando por la pantalla de Taze Sports esta noche en Concordia en el combate de fondo.